Estas mujeres fueron detenidas por agentes policiales de seguridad del estado en Piura. Luego de ser sorprendidas nuevamente prestando dinero y cortando el cabello a Piuranas, así lo informaron agentes policiales y el jefe de la región policial, Denis Pinto Gutiérrez, quien señaló que ese tipo de trabajo serviría también para extorsionar a empresarios de la región, como en el caso de Talara, donde se asignaron a un colombiano. Hace un operativo con el fin de intervenir a ciudadanos extranjeros que se vienen dedicando a actividades a las cuales no están autorizados, como el préstamo de dinero y la compra de cabello de personas y el sexo femenino. Es así que se ha intervenido a Velázquez Córdoba Mauricio, de 26 años, Dessa Córdoba Fran, de 37, y a López Montoya Yuliet, de 31. A estas dos últimas personas se les encartó la suma de 2.791 soles en efectivo. Tarjeta de préstamo rápida, mientras son las tarjetas que emplean para hacer el préstamo, especialmente a comerciantes, a personas. Esta es una modalidad que viene de Colombia y que la han traído a nuestro país. O sea, facilitan rápidamente, sin mucha garantía, pero que no paga, pues lo coaccionan. ¿De qué forma lo coaccionan? Bueno, pues con amenazas, que si no, en caso de que no van a cumplir con el pago, pues van a ser víctimas de alguna agresión o algún daño contra su persona. Estas tarjetas de cobranza y más de 2.000 soles en dinero en efectivo fue encontrado en posesión de las mujeres, así como este voucher de depósito del exterior, donde las mujeres habrían recibido una fuerte cantidad de dinero. Se pudo conocer, estas mujeres ya habrían sido detenidas anteriormente, y a pesar de que saben que utilizan una visa de turistas, en nuestro país siguen trabajando de forma ilegal. ¿Diga, en este? Bueno, en la compra de cabello, si bien es cierto, no es un delito, pero de todas maneras, estas personas que vienen del extranjero, ellas vienen como turistas, no vienen acá a trabajar, actividades económicas, porque para eso necesitan una visa especial. Ellas fueron puestas a disposición de la Divin Clipiura, quien investiga si tienen algún vínculo con los últimos crímenes y denuncias de extorsión reportadas en las últimas fechas, donde un ciudadano colombiano fue asesinado por personas desconocidas. En el caso de Talar es un caso muy especial, vamos a determinar si son personas, porque al parecer también serían del entorno del victimado, los que estarían involucrados en ese asesinato. General, ¿a qué se dedicó el asesinato de Talar? Era prestamista. Si usted ve a estos ciudadanos en su localidad, denúncielos, pues se encontrarían en nuestro país como turistas, mas no pueden trabajar y estarían realizando diferentes oficios para obtener dinero de forma ilegal. Gracias. 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 Gracias.